Estimados amigos del Comercio Exterior, estamos con el diputado Gérez Manero. Después de la entrevista de banqueta que hiciéramos, él me llamó para aclarar respecto de la inversión externa y la concesión en el puerto de Acapulco. Lo escuchamos, diputado. Sí, mire usted, como le dije la vez anterior, no ha podido dar en ese momento un criterio sin conocer el documento respecto al caso de Acapulco. Ya lo pedí, ya me dieron el diario oficial del 15 de noviembre de 1994, y señala ahí lo siguiente. La concesionaria, que es la que recibe la concesión del puerto y de los bienes del dominio público de la nación, está constituida, conforme a las leyes mexicanas, por una sociedad anónima de capital variable, que conste en la escritura tal, basada ante la fe del notario tal, y las acciones representativas del 99.8% de su capital social, pertenecen al gobierno federal, y el 0.2% al Banco Nacional de Obras Públicas y Servicios. Sí. Ahí no veo ningún particular. En la sesión de derechos para transportación marítima mexicana y para SSA. Eso ya es otra cosa. Esta es la concesión de los bienes del dominio público de la nación para generar una ATI, una Administración Portuaria Integral. Ya la Administración Portuaria Integral, en uso de sus actividades y de sus funciones, puede generar sesiones parciales, contratos y algunas otras figuras jurídicas, que están bajo la égida y la autoridad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Sí, una de mis preguntas era, diputado, si había inversión externa en los puertos. No propiedad, porque el artículo 27 de la Constitución no permite que los extranjeros tengan propiedad en las costas. Pero yo le preguntaba si había inversión. Usted me dijo que no, que solamente tendríamos que fijarnos en la figura de sesión parcial de derechos, como es el caso de todos los demás puertos, incluyendo Acapulco. Ahora, en el caso de la API de Acapulco, es una API privada. Según esto, no es una API privada. No, señor. Acabo de leerle a usted los términos del acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación de 1994. Sí. Bueno, una de las preguntas también que yo le hice, diputado, fue sobre la congruencia legislativa. En cuanto a que la ley que usted propone observara lo mismo que mencionan otras leyes respecto de lo que son los puertos. Uno de los puntos que son importantes, y aquí me permito tener una publicidad de SSA, en el caso específico de Acapulco, ¿verdad?, en donde dice aquí, si usted me permite, dice, en Acapulco donde operamos desde 1996, tenemos la particularidad de conformar la única administración portuera integral de Acapulco, de capital privado, junto con TMM. ¿Contradice lo que dice el Diario Oficial? Diputado, no tengo... ¿Contradice lo que dice el Diario Oficial? Pero además también... Esta pregunta, ¿por qué no se la ha hecho usted a la Secretaría de Comunicaciones? Que son la autoridad... Nosotros somos legisladores, no somos ejecutivos, y no tenemos la función de normar ya los criterios específicos de cada actividad del Ejecutivo. Sí, señor. Usted ya se lo preguntó a la Secretaría de Comunicaciones. No he tenido oportunidad de platicar con el secretario. Porque ellos son los responsables. Sí. Una de las inquietudes que tengo yo como reportero, señor, desde 1971 tengo en el tema de comercio exterior. Sí, señor. Vi todo el proceso, incluso estuve yo en la Comisión de Puertos. Pertenecía a la Dirección de Promoción Portuaria. Yo vi todo el proceso que hizo en aquel entonces Luis Echeverría, tratando de ordenar esta importante actividad que son los puertos. Era muy difícil porque los trabajadores portuarios, los sindicatos, bueno, dicen algunos que tenían mucho poder porque al momento no podían parar los puertos. Pero sí establecían una hegemonía en los puertos, como también sucede en los puertos italianos. Quien ha estado en un puerto italiano se podrá dar cuenta que dejan la carga colgada porque se va a echar una torta, ¿no? Bueno, una baguera, lo que quiera. En el caso de los puertos mexicanos, eso sería... Si usted quiere tomar una copia fotográfica, se lo voy a agradecer. Le voy a dar más datos al respecto. No, 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 pero esto me interesa. Bueno. Me va a ayudar. El punto es el siguiente. Hoy parece ser todos coinciden, yo tengo mis reservas, pero todos coinciden, que los puertos están muy bien, que operan muy bien, que tienen los rendimientos, data, data, data. Yo no estoy muy de acuerdo porque los productores mexicanos no tienen el fácil acceso. Yo coincido con ustedes. De hecho... De una vez se lo digo, yo coincido con ustedes. Sí, señor. Son 32% más caros. Por eso se van a Houston. Y suceden unas aberraciones tremendas. Yo coincido absolutamente con ustedes. Y un punto que creo que podría estar sucediendo ya, es que esa hegemonía que antes tuvieron los trabajadores portuarios, que podían parar un puerto, podía trasladarse a otra figura, que podrían ser ahora los terminaleros. Sigo insistiendo que no tengo nada en contra de la gente que tenga... No se trata de tener algo personal en contra, sino de tener un criterio. Así es. Y entonces, por eso mi insistencia de hablar con usted, diputado, para saber si usted tenía todo ese aspecto estudiado, porque es una ley muy importante, que yo creo que usted más que yo sabe, sobre todo cuando paraban derecho, hasta dónde los alcances de esta ley. Le voy a poner otro ejemplo, si usted me permite. El viernes entró un barco muy grande a Veracruz. Parece ser que es el barco más grande que ha entrado puertos mexicanos. Trescientos sesenta y tantos metros de eslor, algo así, con cuarenta y tantos de manga. No me lo pregunte porque no me acuerdo, pero tiene capacidad para cuatro mil y tantos teos arriba, y otros tres mil y tantos teos abajo. Protestan algunos capitanes y alguna gente de mar, respecto a las declaraciones que hace el director de la API. De Veracruz. De Veracruz. ¿Qué dice? Sociedad Unión de Capital Variable también, con noventa y tantos por ciento de reto. De Veracruz, sí. Dice que gracias al desarrollo portuario y las actividades de... de el nuevo programa de ordenamiento, tatatayita, tatata, entran esos barcos. A los marinos, digo a los dueños, a los navieros, que me perdonen, algunos son mis amigos, ya les quitaron la pata de palo, ya no tienen garfio, ya no tienen parche en el... ya no tienen el perico en el hombro. Sin embargo, me cuesta mucho trabajo pensar que el naviero meta un barco de ese tamaño nada más porque sí. Los capitanes y la gente de mar dicen que para frenar ese barco necesitan por lo menos otros mil y tantos metros. Que para mover ese barco y darse de maniobras necesitaban por lo menos una darse de maniobras con la profundidad suficiente. ¿Y entró? ¿Y cómo entró? Y entonces aquí me pregunta, señor, el capitán de Puerto, que es la autoridad portuaria, que yo sigo opinando que en su ley está un poco trastocada, no está revisada adecuadamente, no debió haber detenido. Por obvias razones, porque no tienen las condiciones físicas ese puerto para que no se tiran. Imagínese un accidente de ese barco. Los millones de dólares. Por favor, en este caso, mire... En ese punto... Perdón, termino el planteamiento. Sí, cómo... En ese punto, diputado, yo pregunto, usted como es legislador y promotor de una ley tan importante, nuevamente le pregunto, si ha observado todo ese tipo de asuntos y la congruencia portuaria sobre todos los demás, con la ley de navegación y comercio marítimo, la ley de viajes generales de comunicación, la ley orgánica de la Administración Pública Federal, y todas las demás leyes que crean las secretarías, que tienen que ver con puertos. Bueno, primero, déjeme hacer dos acotaciones sobre esto. La primera, sobre esta información que usted ha recibido, si usted me la puede enviar por escrito, con una solicitud de que se investigue, yo le aseguro a usted que yo haré las gestiones inmediatas ante la Secretaría de Comunicaciones para que nos responda y nos diga en qué condiciones entró ese barco, si había los elementos de seguridad y de maniobra que eran necesarios, y cómo se dio esa autorización. Diputado, yo le quiero recordar que yo soy reportero. No, no, lo voy a hacer yo. Y es que yo le agradecería, con mucho gusto, está cocinado. Deme los elementos, porque si no, no lo puede hacer. Esa es por una parte. Por la otra, usted ya leyó la iniciativa de ley que nosotros en la calle ya la hicimos. Sí, señor. Es decir, sobre esa iniciativa de ley, ¿usted tiene alguna sugerencia o algún tema que quisiera ahondar conmigo? Porque a mí me daría mucho gusto poderlo tratar. Está incluso en mi portal, comparado con la ley anterior, la del 93, la ley que se quiso autorizar, bueno, aprobar la legislatura pasada, y la suya. Incluso noto que falta el capítulo 3, por ejemplo, sobre pilotaje, sobre practicaje, hay una serie de cosas que podríamos ver, que ya incluso en los videos que yo he hecho, en el caso con el doctor Gés Manero, ahí viene, él se tarda una hora y cachó, una hora y media más o menos, puntualizando las cosas y las palabras, incluso la etimología. ¿Quién, yo? No. ¿Y usted, doctor? No, perdón, el doctor Salgado y Salgado, discúlpenme. Gracias. Es un catedrático de la UNAM que conoce de esto. Y pronto tendré una entrevista con Hugo Cruz Valdés, que no sé si usted le tenga conocimiento, pero él fue, incluso fue el autor de la ley anterior, en donde él habla, hablará, me imagino, respecto a que se hiciera una revisión de lo que sí funcionó la ley anterior, para poder continuar con esto. ¿Ahora usted la ley anterior de la vigente? De la noventa, del noventa y trece, que fue prácticamente el parteaguas, ¿no? Y bueno, por una, por una gran... A mí me preocupa de la vigente lo siguiente, señor. Sí, señor. En esa ley se establece con toda precisión cuál es el procedimiento para generar las APIs, a través de una licitación pública, etcétera, etcétera. Y luego, en un artículo transitorio, tira para abajo todo eso. Eso sería muy interesante que nos lo expliquen. ¿Cómo no? Yo le preguntaré esto, le preguntaré eso. ¿Qué es usted que me refiere? Sí, 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 ¿cómo no? Entonces, no tiene sentido hacer toda una, un procedimiento de licitación pública, para que al final, en un transitorio diga, bueno, pero todo esto no es aplicable para todas las APIs que hemos hecho. Sí. Y me acuerdo también de otro asunto, respecto a usted en el boletín de prensa que pasó, creo que el 13 de diciembre, anunciando que el 9 de diciembre se había publicado el proyecto de ley. Se había mandado este... A la Gaceta de... Que se publicó en la Gaceta, este, de aquí de la Cámara. Y, este, habla usted respecto de los derechos que paga el barco, y que usted está buscando, que se... que hubiera una vigilancia, y una transparencia en el manejo de los recursos. La misma... La misma, este, oficio de concesión, ahí dice, no me acuerdo en qué artículo, como tengo una mano... ¿A la concesión de 1994? Sí. De la que sea, de cualquier puerto. Por eso, de las anteriores a esta... dice que si no se cumple con la revisión y la notificación, de tratamiento de inversiones, este, quedará cancelada la concesión. Entonces, me... no sé. No, usted sí lo sabe, lo sabe perfectamente. Pero el que hace las preguntas soy yo, diputado. Pero no estamos en una agencia del Ministerio Público. No, señor. En una sencilla entrevista que yo le agradezco que usted me dé la consera. Donde estamos buscando la verdad. Sí, señor. Donde estamos buscando encontrar los hechos con claridad. Sí, señor. No se trata de otra cosa. Sí, señor. No, yo creo que tenemos el mismo objetivo. Es el país, ¿no? Es el país. Lo demás... Por supuesto. Bien. Pues esas son las observaciones que yo tenía que hacerle, diputado. Entonces, yo creo que queda muy claro, este, de acuerdo con esta, con este, con este decreto que está publicado en el Diario Oficial de 1994. Sí. La API de Acapulco es pública. De acuerdo con el documento de que usted me hace favor de prestarme y que le voy a sacar una copia, resulta que no, que es privada. Bueno, de hecho... Eso nos da un elemento más para apoyar el cambio que estamos pidiendo. Sí. Ese cambio que estamos pidiendo y que está en la iniciativa de ley nuestra es que se legisle con toda claridad y con toda precisión no solamente la concesión, sino las sesiones parciales. Sí. Porque finalmente ahí es donde se va a operar del puerto en las sesiones parciales. Y las sesiones parciales tienen que tener los mismos procedimientos de licitación pública que tienen las concesiones porque finalmente son una consecuencia. Claro. Y la otra parte que es fundamental, el gobierno no se puede volver gobierno y particular según le convenga. Y es gobierno cuando le conviene y es particular cuando le conviene y es API y empresa cuando le conviene, pero al mismo tiempo es parte de la propia estructura del ejecutivo cuando le conviene y entonces no rinde cuentas porque es un particular y no tiene las obligaciones que tiene una institución de gobierno. Y eso es lo que está muy confuso en la ley vigente y lo que venía confuso en el proyecto que nosotros desechamos. Sí. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? Establecer con toda claridad un sistema de transparencia y de rendición de cuentas que haga lo que usted está señalando que nos diga si nuestros puertos son eficientes en tiempo, eficientes en tarifas, eficientes en maniobras de plataforma, eficientes en el control del contrabando, eficientes en todos los aspectos que deben de tener y si eso le está arredituando ¿cuánto le está arredituando a la nación? Sí. O si estamos en realidad entregando los bienes del dominio público de la nación por 100 años o más para que los manejen empresas que evidentemente no están teniendo la responsabilidad que tiene quien usa los bienes del dominio público de la nación. O tal vez no se está haciendo la aplicación de la ley correctamente. Eso es otra cosa también muy importante. Pero ahí ya es la obligación de la autoridad del Ejecutivo del Gobierno Federal actual y en su caso y ahí también se lo recomiendo de la Auditoría Superior de la Federación que depende de la Cámara de Diputados. Y lo más importante diputado un exportador un exportador sencillo un cuate artesano o el que usted quiera que está buscando conquistar mercados internacionales que de hecho es un tanto difícil no es fácil conquistar mercados externos con un 32% arriba de la tarifa y luego lo otro más importante en el caso por ejemplo de Manzanillo o Lázaro Cárdenas se pretende donde están donde está Washington donde está también SSA donde también Boluda son grandes navieras digo grandes terminaleros importantes sin embargo barcos chinos por ejemplo salen de Long Beach a China o a Japón y tardan 10 días ofrecen 10 días y además los cumplen los barcos que llegan a México hacen 30 días cuando un exportador este hace hace una operación de comercio exterior con una carta de crédito que le está costando dinero pues queda totalmente fuera de mercado completamente fuera de mercado yo creo que que bueno que pudimos platicar ahora si ya con calma y no si no que lo tuve que corretear diputado pero no fue por mi culpa yo creo que coincidimos en todo si señor yo tengo la misma percepción que tiene usted esa es la lucha que he tratado de plasmar en este proyecto y vamos a seguir trabajando vamos a ver como nos contesta la comisión de transportes que finalmente ya le eché una revisada a la ley y también tiene algunos puntos que no sé si usted coincida la de ellos la de ellos aquí la tengo la nueva si bueno pues entonces ya sabe usted donde nos vamos a tener que poner de acuerdo verdad porque hay diferencias porque incluso está hablando de un registro portuario cuando la ley de navegación y comercio marítimo tiene el registro público nacional portuario marítimo portuario para que repetirlo punto número para que repetirlo y luego dice otra cosa que es muy importante mire el crecimiento de las de los APIs en puertos y en municipios que están tan abandonados es decir tiene que haber una relación de costo beneficio para el municipio para las personas que viven en el puerto para toda la infraestructura urbana y social del puerto para que forme parte de una unidad de crecimiento real y eso no está en la ley nosotros lo pusimos y ya lo volvieron a quitar y tampoco está el asunto de fondo legal en el asunto de los puertos por ejemplo el asunto de fondo legal con los municipios que están intrínsecamente ligados a la actividad marítimo portuaria que ahí adolece hay mucha gente que no conoce el puerto que vive ahí desde hace años pero le adolece el puerto no está el manejo de mercancías peligrosas como sucedió en Veracruz hace no sé en octubre del año pasado que tuvieron que desalojar el puerto a los habitantes o por ejemplo destrucción de mercancías con plaga por ejemplo no se observa todo ese tipo de cosas diputado esa es mi inquietud no 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 yo coincido con ustedes y sí claro que no tengo ninguna intención de exhibir a nadie por favor no 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 está muy claro es decir todo esto a mí me ayuda que bueno no me estorba al contrario me ayuda porque ratifica todo lo que hemos venido tratando de defender primero que los bienes del dominio público de la nación no los pierda la nación por 100 o 200 años que esa que esa que esa situación no se convierta en que a través de las sesiones parciales empresas que no tienen la obligación que tiene el concesionario sean los que realmente operen el puerto que luego resulte que con operaciones de decenas de miles de millones de dólares que son las que se están moviendo en los puertos resulte que para la nación escasamente quedan 300 millones del año entonces que estamos haciendo y además la nación pone y hace y mete dinero y aplica fondos para la infraestructura y luego le dicen a usted como me lo acaba usted de enseñar pues esto es nuestro sí no 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 es decir nosotros tenemos que defender esto con mucha claridad lo hemos estado haciendo claro como usted bien lo señala caminamos en un territorio que no es fácil por una razón porque no queremos que se nos acuse de que estamos impidiendo el crecimiento el libre comercio la globalización pero nosotros creemos que el crecimiento el libre comercio la globalización no están reñidos con la defensa de los intereses del país sí y que la globalización pues la entienden muy bien los puertos de Hong Kong y de Singapur y de Long Beach que hacen lo mismo lo hacen bien ganan dinero son transparentes y son eficientes lo hacen bien lo hacen bien entonces no hay razón para hacerlo mal y decirnos o lo sigues haciendo mal o te voy a acusar de que nos estás estorbando no eso no lo vamos a hacer diputado bueno tengo dos últimas preguntas si me permite usted ha escuchado a todas las corrientes y toda la gente que se dedica al tema Martín Portuario todos los que quisieron venir a las reuniones públicas que nosotros convocamos públicamente durante casi un año vinieron y expresaron con toda claridad y con toda apertura sus puntos de vista el doctor Salgado y Salgado me dice que le envió una carta que incluso leyó en ese video que le menciono que está publicado en el Barlovento y me dice que no tuvo respuesta y también quiso ser invitado y no lo no lo invitaron así dijo él muy bien cuando usted me haga la pregunta con el tiempo suficiente para conocer si recibí o no recibí la carta yo se lo contesto así a bote pronto yo no puedo contestar preguntas que no he analizado es el mismo caso de lo que me decía usted la vez pasada que nos vimos me señaló usted una persona no me acuerdo quién que decía que el puerto de Acapulco era un puerto privado yo le dije oiga Francisco Cacian exacto le dije espéreme tantito déjeme ver qué se hizo en 1994 hace 12 años ya lo pedí con ustedes y hice mi trabajo sí y yo también le mandé por correo lo digo se lo aclaro lo vi con todo cuidado porque me interesa resolver el problema porque me interesa verlo si alguna persona física cualquiera que sea que son muy respetables me ha mandado algún tipo de solicitud yo la voy a buscar para ver que se le dé respuesta la última pregunta y nos vamos en el momento de la requisa en Veracruz el actual senador por convergencia Dante Delgado Ranauro era gobernador interino él participó en aquella operación que me parece bueno comentario esa parte operación Corsario donde incluso muchos trabajadores portuarios fueron pues prácticamente encarcelados y amenazados ¿qué opinión conoce usted alguna opinión que tenga el senador Dante Delgado Ranauro respecto a esta ley y mi pregunta sería un poquito más atrevida si usted me lo permite ¿tiene algo que ver el senador Dante Delgado Ranauro con la proposición de esta ley que usted está tratando de elevar al pleno? no señor no esto lo hemos trabajado nosotros en comisión la comisión ha trabajado en forma muy transparente y muy clara yo le tengo un afecto personal muy grande a Dante en este caso él no intervino ni mandó ningún tipo de mensaje de ninguna naturaleza entonces yo le pido que hable usted con él muy bien diputado le agradezco mucho que me haya recibido muy bien mucho gusto y siempre a sus órdenes y todo esto me ayuda mucho muchas gracias señor gracias a usted gracias a usted